El acceso al empleo es uno de los recursos que más nos ayudan a formar parte activa de la sociedad, sobre todo a aquellos colectivos en situaciones más complejas, como las mujeres en dificultad social. Silvia trabaja con ellas desde el Plan de Empleo de Cruz Roja Española de forma integral, porque acceder a un empleo no es sólo encontrarlo, sino prepararse para ser capaz de afrontarlo. Hay determinados grupos de mujeres que vienen con una serie de problemáticas asociadas, con una serie de barreras o de impedimentos a la hora de buscar trabajo, que yo creo que hay que resolver antes de que se puedan centrar en la búsqueda. Hay mujeres víctimas de violencia, hay mujeres alejadas del mercado laboral por su edad, o porque no tienen experiencia, o porque no tienen formación, y si no tienen esas capacidades, esas competencias o esas habilidades, yo creo que se van a enfrentar mal a la búsqueda de empleo. El desánimo, las dificultades socioeconómicas o la falta de motivación, son, además de la falta de cualificación específica, algunas de las principales barreras que estas mujeres deben afrontar para mejorar el acceso al mercado laboral. Me gusta cómo lo ha llevado, porque yo cuando vine no sabía que venía por empleo. Yo vine muy mal y yo no podía ponerme a trabajar. Entonces todas esas actividades lo que han hecho es que crezcas como persona, emocionalmente que estás absolutamente hundido y derrotado, no tienes relaciones sociales, no te mueves. Entonces yo hablando con Silvia, que es increíble, a mí me ha sacado de ese agujero, entonces luego ya sé que me he podido insertarla verbalmente. Porque ya no es solamente buscarte, ayudarte a buscar empleo, sino lo primero que hacen es acoger, digámoslo así, una persona que viene tirada por los suelos y lo primero que hacen es trabajar contigo para que te conozcas como persona, te valorices, o sea, seas otra vez persona. Y después, sí, ya hay cursos y bueno, pues historia, bueno, todo lo que hay aquí en Cruz Roja, cursos, formación y luego ya sí, te ayudan a buscar empleo, pero lo primero y lo más importante que yo encuentro aquí es que te ayudan a ser persona. El proyecto con mujeres alejadas del mercado laboral de Cruz Roja en Segovia ha facilitado la participación de más de 260 mujeres, realizando una labor de activación y acompañamiento que supone para ellas un profundo cambio, no solo laboral, sino personal. Yo creo que se les nota cambio desde que salen el primer día por la puerta. O sea, según ellas entran desanimadas, asustadas, un poco a la defensiva, como salen ya sonriendo, relajadas, con ilusiones, con ganas de tomar las riendas de su vida, de tomar decisiones, de hacer cosas, se les nota cambio desde el primer momento. Han cambiado muchísimo, es verdad, que han cambiado muchísimo. Como, por ejemplo, ahora mismo, yo conozco otra gente, nuevas, y también, pues antes, nada, ahora estoy mejor de español, como yo siempre aquí, todo eso. Y yo también que siento bien, por ejemplo, cuando que respetan y todo eso, que siento bien, que dan tiempo, que hablan, que muchísimas cosas. Porque había cosas que no las valorabas como las valoras ahora. Entonces ahora, a ver, la vida la ves de otra manera. Te da tiempo a decir, bueno, pues puedo compartir, puedo ayudar. Lo mismo que me han ayudado a mí, hay que ayudar a los demás. Entonces, aprendes a ser otra persona nueva, con otros valores, totalmente distintos. Te cambia total. El objetivo principal de este proyecto es ofrecer un espacio incondicional, un punto de apoyo, un sitio para poder confiar en sí mismas y en sus posibilidades, para poder retomar las riendas de sus propias vidas. Gracias. 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 Gracias.